¡Gracias! A la gente que está acá le gusta pánico Pero no podemos entrar en pánico porque esta semana Ha sido muy violenta Marcada por hechos policiales Como el descuartizado de Puente Alto El amor que le dicen Rocky Porque se viene la sexta parte No, no, la gente es cruel La gente es cruel, la gente es cruel Según el fiscal, este es el único caso donde no hay acusados Pero si están las partes Es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa Pero la violencia también afectó al fútbol Las barras bravas se han tomado los estadios Y uno anda asustado porque el chileno tiene miedo Entonces se viene el superclásico y ¿qué pasa? Los jugadores ya pidieron que pusieran las galerías Dentro de la cancha Para no perderse el show Porque en la galería pasa más que en la cancha Bueno, lo que realmente a mí me impresiona Es que la violencia también ha cruzado las fronteras Y el chileno está en todos lados Por eso Ustedes creen ¿A quién iba a golpear Noemí Campbell? A una nana chilena Porque uno está esperando toda la vida Que Naomi Campbell te agarra latigazo ¿Y qué es lo que hace? Y ella se les quita con la nana chilena Cuando uno es lo único que quiere Que ha querido en la vida Bueno, muchos dijeron que Noemí se había alterado Porque la nana había reclamado Porque decía que la hacía trabajar como negra Pero bueno Son cosas Son cosas de la prensa internacional Oiga, ¿saben ustedes que Una encuesta de la Fundación Futuro Ha determinado Y con esto me pongo serio Que los chilenos cada vez están más a favor Y la gente ya está aplaudiendo De las relaciones prematrimoniales Aunque parezca extraño Tranquilos los músicos que son todos casados Esta encuesta demuestra Que la virginidad sigue teniendo un valor Porque cada vez más caro encontrar una virgen En serio, no Sí, sí, sí Igual a veces uno Está confirmado, ¿eh? Está confirmado por la ONU Sí, está confirmado por la ONU Y a propósito de las noticias internacionales Canadá, Estados Unidos y México Quieren instaurar el plan Fronteras Seguras Por la ola de inmigrantes Bush no entendió el plan Y se lo explicaron en fácil Cuando hay un inmigrante Que cruza la frontera Se aplica el plan Don Francisco Dispara usted o disparo yo Bienvenidos a la Televisión Nacional de Chile Aquí comienza una nueva edición de la Televisión Su sonrisa la convirtió en una estrella de televisión Pero esa sonrisa ocultaba un dolor muy grande Que solo lo supimos hace un tiempo atrás Hoy día viene a hablar de su violencia Viene a hablar del c*** Quizás con la vida misma que tiene para ella Hoy día con nosotros, Katy Salomsky Fue un sex symbol durante el régimen militar Se peleaba las entrevistas con Raquel Correa Una de las periodistas más influyentes de la época Hoy día con nosotros Para hablar de todo María Eugenia Ollarsun Son nuestros embajadores en Francia Mañana tienen que estar en el aeropuerto A las 7 de la mañana Porque vuelven a tierras europeas Eligieron a la tele o yo Para tocar en televisión Para tocar en vivo Si este programa tenía atisbos de culto Hoy día Sí que lo es Porque hoy día Con nosotros ¡Pánico! Bueno, pero La verdad es que hay un tema Que ha causado mucho interés público Y como este es un programa finalmente de coyuntura Nos preocupa el tema del IVA Bachelet ha dicho Que quiere mantener el 19% Lago había dicho Que lo quería bajar a 18% Usted pensará que es una minucia Pero es un tema serio Pero ¿Quién le ha preguntado al aludido? Siempre están hablando los políticos Los economistas Y esta gente que cree que sabe Nosotros, el latero y yo Fuimos a la fuente directa Una exclusiva mundial Con nosotros La taza del IVA Y va a caer 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 Bueno, ¿y cómo está? Muy bien, se nota que llegó el libretista Por supuesto Dale, vale, llegó Oiga, pero me parece, me impresiona Un acierto, un acierto de producción No todos los días ustedes pueden tener la tasa del IVA Ustedes pensaron que yo iba a estar como a pausa En entrevistando un tipo que no se entiende nada No, señor, aquí Sí, bueno, yo soy la tasa Pero explíquenos quién es usted Bueno, yo soy la tasa del impuesto al valor agregado Eso nomás, pues, soy el IVA Que somos varias tasas nosotros Usted no es la única que existe en Chile Por supuesto, porque tenemos la tasa, esta tasa que es tan codiciosa La tasa de interés Ambiciosa, siempre quiere más y va Uf Es la tasa que es floja, la tasa del desempleo Tengo la tasa de natalidad, está llena de cabros chicos Y la tasa de la mortalidad, que más descanse, ¿cierto? Que nosotros la recordamos mucho, nuestra prima Y si usted no fuera la tasa del IVA, ¿cuál de esas tasas le gustaría ser? Me gustaría ser taza de café con pierna Claro, no se me vaya el tema Porque, sí, porque un ambiente de trabajo mucho más choro, más entretenido Y, 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 y las propinas siempre son más Las propinas son más rebuerables, son el 60% del producto, casi a veces Oiga, dígame, y voy a hablar en negativo por primera vez ¿Qué tasa no le gustaría hacer a usted? La tasa del water No, una, una mierda de trabajo Pregúnteme nomás Mire, yo no quiero entrar quizás a una cuestión que podría traerle problemas Porque ya hemos tenido invitados que han tenido que ir a declarar a la tribuna Después de venir acá Entonces, eh... Yo sin que se meta en problemas Porque el chileno es bueno para abadir el IVA Sí Bueno, como tú, ¿sabes? No, no, no Como tú sabes Sí, 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 no se preocupe Como tú sabes Hay personas Hay gente Hay gente que va del IVA Sobre todo la gente que tiene más plata Porque mientras más plata tiene, más esconden Como tú ¿Te imaginas que mientras más? Mientras más tiene la gente más Aproca, eh, y esconde, liga, qué sé yo Hay libros de contabilidad de gente millonaria Libro de contabilidad que aparece el libro de Hans Christian Andersen De Romanos Grimm, de Charles Dickens ¿Y por qué, señor? Porque están llenos de cuentos Oiga, no A propósito de libros Eh, hay un tema que nos ha interesado mucho siempre Y ahora que tenemos nuevo gobierno ¿Por qué los libros pagan IVA, señor? Porque tienen que pagar IVA, pues O si no, la papelera, ¿qué hacemos con la papelera? Tienen que pagar IVA O usted me va a decir que la cultura es más importante que la salud No, pues Yo he ido a los hospitales y he visto colas de gente Para entrar a los hospitales Nunca he visto gente haciendo colas para comprar sus libros Nunca Obvio Tienen que comprar, pagar el IVA de los libros Porque, ¿qué? Que, que, que Tienes que pagar el IVA Tienes que pagar el IVA porque tienes que cultivarse y pagar nomás ¿Qué cuestión? Va a ser más importante que la salud Miles No Eh, oiga Taza, el IVA La verdad es que yo le quería hacer una pregunta que es la fundamental ¿Usted prefiere el 19% o bajarse el 19%? Mire, a mí me da lo mismo con tal de cumplir el propósito por el cual fui creado Que es la obra social Porque yo quiero financiar los planes de salud Porque ahora la gente se inscribe en FONASA ¡Bravo! ¿Tú quién? ¡Fueron, no de Chile! Ahora la gente se inscribe en FONASA y tiene que esperar 6 meses para enfermarse ¡No! Yo quiero financiar los planes de vivienda para darle plástico nuevo a la gente de Puente Alto Yo quiero financiar las carreteras chilenas para que sean cada vez más españolas Y que los puentes no se caigan Y que caigan los niños en la calle Él se paró, él se le iba Y como soy el IVA Me fui Porque estoy invitado a tomar un tecito con un conejero y un sombrero loco Allá en Alicia, ahí en la botanilla ¡Ya, chiquillos! ¡Bravo! ¡Váyase, señor IVA! La historia de su vida se parece un poco quizás a la obra que estrena esta semana, El Ansia Está marcada por un tema muy complicado y muy íntimo que se destapó hace unos meses atrás Pero más allá de eso, Katy Salomni representa para nosotros mucho más que esa estrella ochentera de extra jóvenes Una gran amiga, trabaja en TVN para Señal Internacional Un aplauso para la Katy Salomni Resistiré Resistiré Yo tengo un reclamo para partir Stock me prometió a Camilo Sexto el día ¿Para que vea así? Yo le voy a decir una cosa a Katy Ay, que me siento chica No, no, eres grande, única y nuestra Es como grande Tengo que agradecerte, Cati Y así es morir de amor Gracias Notable Gracias, qué rizo, realmente lo hicieron mal Este es la orquesta de Bachelet Los Bachelet Boys Ya nos han hecho pasar más de alguna vergüenza, no se preocupen Oye La verdad es que antes de empezar Quiero agradecerte a nombre y tomar esta bandera De todos los que fuimos adolescentes en los 80 Que nos enamoramos de ti Fuiste una musa en nuestras tardes Calurosas, por supuesto Cuando veíamos televisión Casi nos quedamos ciegos por ti viendo televisión ¿Nada? ¿En serio? Sí, por supuesto, por supuesto Estoy hablando en nombre de una generación, Cati Nunca te creíste, eso es el sex symbol No, nunca ha sido sex symbol No, pero un poquito No, sex symbol Un poquito No Un poquito No, el sex symbol tiene otros parámetros A ver, ¿cuáles son? El sex symbol tiene como los parámetros como, no sé, mujeres más voluptuosas, más grandes Yo mido un metro cincuenta y siete nomás Entonces no me alcanza para sex symbol Pero muy bien distribuidos, Cati ¿Tú crees? Sí, muy bien distribuidos Oye, Cati, pero tú eras muy luminosa en esa época, quizá más que sex symbol Sí tirabas mucha alegría, mucha buena onda ¿En esos años hacer televisión era más fácil que ahora? ¿Qué piensas? Yo creo que sí, bueno, además que yo partí en el Extra Jóvenes En un canal bastante precario en esos tiempos, no en lo que es hoy día, ¿ok? Entonces, de alguna manera, y esto yo creo que se liga mucho con el teatro también Como que lo reafirmé con el teatro O sea, yo creo que desde la precariedad absoluta tú puedes tener los procesos creativos más potentes Y en el Canal 11 pasaba eso O sea, el Extra Jóvenes se fue transformando en un hito porque había que hacer lo que teníamos que hacer Porque era lo que había Entonces, no sé, se trababa una cinta y por eso apareció la voz en off Porque en ese minuto se me ocurrió, pelado, cuéntate el chiste O no sé, o hablar con los camarógrafos Entonces, mucha espontaneidad en una época donde estaba bastante estructurada la televisión Ahí se fue abriendo un poco, eso fue lo que a mí me tocó Y la verdad es que lo pasé muy bien porque era muy relajado Bueno, no es lo que es hoy día la televisión, que es mucho más rápida El tema del rating no existía, las notas, no sé, duraban 11 minutos De repente tenías a un periodista ahí hablando, 11 minutos Claro, eran otros tiempos, pero yo creo que también respondían a una época Cambio un poco los referentes porque hay una generación que se crió un poco Que viene televisión con Extra Jóvenes, el primero Con, no el del huevo fue en salida, con mucho respeto Pero el primero Extra Jóvenes, NTV Y hoy día hay una generación que se cría más con Mecano, con Rojo ¿Qué te pasa ahí cuando piensas que son tiempos distintos? Yo más que hacer juicios sobre los programas de televisión o en general sobre la vida Yo soy más bien de hacer análisis y reflexiones respecto al tema O sea, yo también trabajo en los medios, nunca he dejado de estar en los medios Entonces sí me parece interesante de pronto que surjan fenómenos, no sé, como Rojo o Mecano O que se critique tanto y por qué se critica tanto Sin embargo está en la pantalla y sin embargo la gente los elige Yo creo que también responde a, no sé, vivimos en una cultura hoy día de la tarjeta de crédito O sea, de la inmediatez, del endeudarse permanentemente Yo creo que responde mucho a eso, la televisión responde sí o sí Al contexto histórico en el que estamos viviendo, social, política, culturalmente Oye, hubo un programa que tú fuiste la conductora Y que no se entendió mucho parece en la época Estaba desfasado en su tiempo NTV, era un programa adelantado, más conocido como Nadie te ve Le dice Nadie te ve, pero nosotros te queremos mostrar para que tú te lees un poquito de NTV Miren lo que se hacía en esa época Esta era la presentación, Cati ¡Al, bienvenidos a NTV! Muchos personajes no nos han visitado Pero sin duda que hoy tendremos a gente importante en el programa Que se llama Alberto, ¿qué se siente ver esas imágenes? ¿Qué está? Alberto Fugueta, ¿ah? ¡Fugueta! Alberto Fugueta, ojo con el vestón de Fugueta Y la chaqueta de buzo abajo Ah, menos mal que en ese tiempo no habrían programas tan descriteriados Quizás que hubiesen dicho mañana Al final dijo, ¿sabes que yo no puedo más? Y se quiso ir, y de hecho lo hizo Creo que Julio Oces está contigo, Iván Valenzuela En qué sector del canal te encuentro Eso era muy, muy bien Iván Valenzuela pegando a su rumaña Dice que está con seca, que no puede escribir más libretos Julio, Julio, por favor Atención, ojalá tengan la piscina Pero si tú ves ese programa hoy día No está tan alejado de otro tipo de programas que hoy día se hacen O lo que fue, por ejemplo, el canal Rock and Pop Oye, NTVA, un buen recuerdo para ti Gran programa, de punto Diana Maciz, Iván Valenzuela, Consuelo Saavedra Además, las dos colodros, compadre Teníamos las dos colodros ¿Y quién diría ahí que Jaime Coloma estuvo también ahí un poco? Jaime Coloma, que el primer día que salió al aire El primer día que salió al aire se quedó en blanco Pero no habló, se quedó paralizado Y esto era en vivo, ¿caché? Y se quedó completamente en estado de parálisis mirando a la cámara Y no pudo hablar Y todavía no reacciona Y todavía no reacciona Jaime Este sábado cumples 42 años Sí Antes la edad fue un tema para ti Sé que hoy día no es un tema serio para ti, 42 años Lo lleva muy bien puesto Pero entre los 28 y los 33 tuviste algunos conflictos con la edad O sea, yo creo que sí Eso que se dice que las mujeres tienen las crisis a los 30 Yo entre los 28 y los 33, ¿quién te dijo? Ah, es que yo tengo 27 y me está empezando a pasar Tranquilo, tranquilo Pero es bueno, es bueno vivirse las crisis A mí me hizo muy bien esa, no sé si fue crisis ¿Qué pasaba? Yo soy una persona como súper consciente de lo que me pasa Y busco el sentido a todo Entonces, un poquito obsesiva también Entonces, sí, claro Hay como una sensación de que dejas los 20 y tanto Que es como símbolo de juventud aún No sé, es raro El dígito 3 te provoca ciertas conmociones en la cabeza y en el alma Un poquito, un poquito, hay que decirlo Pero hay que estar preparado para entrar a otros estados de conciencia Oye, hablando de otros estados de conciencia Sarah Gay, la dramaturga de Lancia, la obra que estrena este viernes Fue muy criticada al principio en Inglaterra Porque las obras eran durísimas al principio Y quizás esta fue la más poética, la más notable Pero también que implica un desarrollo actoral importante Que tú estás viviendo ahora en los ensayos Vengo de allá Vienes de allá y venías con los ojos rojos, como colorado llorando Hay que meterse en esos personajes de Sarah Gay es intensa Lo que pasa es que meterse en una obra como esta, como El Ansia Es meterse en la vida de Sarah Gay O sea, a mí me cuesta mucho separar a Sarah Gay de los personajes de la obra Yo creo que aquí hay parte de su biografía en esta obra En estos cuatro personajes que están muy bien definidos Sí, donde tienes a una mujer, una mujer mayor como la que yo represento Que está descrita como M Donde tienes a la chica o la child, que es la C Que está perseguida por situaciones de abuso, por recuerdos de abuso Donde tienes al pedófilo también Y al muchacho joven, The Boy Que es la P, porque todos estos personajes están... Y un poquito tú representas a esta mujer mayor Que se niega a amar, que no quiere amar Esta mujer mayor lo que quiere es tener un hijo Tiene una obsesión, cada personaje tiene su obsesión Y ella quiere tener un hijo porque es la única manera A lo mejor, seguramente, de encontrar el último aliento de esperanza Para no sentirse tan sola, porque es una mujer efectivamente Incapaz de comprometerse, incapaz de amar Aunque lo anhela y vive creyendo en la utopía del amor Pero... o creyendo que a lo mejor podría llegar a enamorarse De un tipo más joven, como es el que en el caso acá seduce Katy, muchos se preguntan porque estás hablándome de esta obra Que prepara hace mucho tiempo Y que habla un poco del tema del abuso Y justo se destapa el caso de tu padre Y de pronto no sabíamos qué pensar mucho De los que estábamos al corriente de la noticia Qué casualidad increíble, qué coincidencia de la vida O cómo la Katy ahora se atreve a afrontar esta obra Se banca esta obra con todo lo que ello implica Yo creo que el tema es más impactante para la opinión pública Por cómo esto se comentó Con lo cual yo nunca he estado muy de acuerdo O cómo se ventiló, digamos Más que para mí Porque para mí, sin duda, el teatro La maravilla del teatro es que tú puedes abordar Incluso hasta tus historias personales Todos los textos pasan por ti Y los puedes abordar de una forma profesional y creativa Eso es loquísimo, pero es alucinante a la vez Porque de eso se trata el teatro Entonces es maravilloso también tener la posibilidad De hablar de ciertos temas De hablar de cosas que a ti te pueden afectar Hoy, ayer o pasado mañana, no sé De esa forma, hacer algo con eso O sea, yo creo que... ¿Ayuda un poco el teatro a cerrar el día? ¿Trabajar en esto? Yo, el teatro para mí no es una terapia Yo tengo mis otras terapias Pero para mí el teatro es... No, es un trabajo Concretamente profesional Sí, es bonito cuando surge la posibilidad De entregarte a esa emoción A ese sentimiento A esos dolores A esas complejidades que a lo mejor tú has vivido Y pum, y sucede en el momento Y se acaba Y te despegas Es como la vida misma O sea, es como lo que Sarah Kane Este es el gran tema de la obra de Sarah Kane Acá tú ves a personajes atrapados por su historia ¿Ya? Y tú ves a una Sarah Kane De hecho se suicidó a los 28 años Que quedó atrapada en su historia Y su decisión Porque la decisión la tiene uno Vivir o morir Las dos cosas no tienen el mismo valor Sin duda ¿Cati? Entonces, para mí, en mi caso O sea, sin duda que yo elijo vivir la vida Con todo el entusiasmo que yo tengo Y claro... ¿Y cómo arremete contra ese lado positivo Que siempre está buscando para poder vivir bien? ¿Cómo interfiere en eso Cuando el caso se hace público Y te ve un día en una portada Y un día a día? Es un poco violento Debo decirlo O sea... ¿Por qué no tendría por qué hacerse público Si yo no abro el tema? Yo creo que aquí, lamentablemente Y son temas que a mí me preocupan Te lo digo una vez más Más que metir juicio Desde el análisis absoluto Y la reflexión también Porque fui víctima de esa situación Que fue, obviamente, un poco violenta Porque estos son temas Que uno ya los tiene digeridos y trabajados Son parte de mi historia Tal como tú dijiste, tengo 42 años Y le sigo sonriendo a la vida ¿Te sentiste violentada? ¿Cómo trataron la noticia? Lo que pasa es que es fuerte Cuando te llaman algunos meses antes Y poco menos que te amenazan Diciendo que van a sacar algo De lo que se enteraron Eso ya me parece brutal ¿Te chantajearon? No, no lo digo como un chantaje Sino que es algo que ya está puesto así En nuestra sociedad y en los medios Entonces, a lo que voy yo En términos de reflexión y de análisis Creo que aquí lo que Lo que es necesario discutir Es qué pasa con la ética Que es una palabra que anda por ahí Dando vuelta Pero la verdad es que Para mi gusto, temas como este Si tú no abres el tema Si tú no quieres que se publique Y no tendría por qué hacerse Porque esto estaba en tribunales De hecho Yo creo que la opción Sería maravilloso que fuera No publicar No publicar Pero hoy día, viendo cómo está la cosa Es súper difícil Porque es como afrecho para los chanchos Pero el punto es que se le da El mismo estatus A otros temas Que son bastante más Livianos No sé El tema de la silicona O con quién se metió Fulano, Zutano Te fijas Eso me parece súper delicado Porque la gente queda confundida Tú reclamaste en algún minuto Dijiste por qué este tema Está en espectáculo Por supuesto Yo mandé una carta De hecho Mandaste una carta A todos los medios Sí, claro Porque Porque el silencio Yo opté por el silencio De partida Porque no me interesaba Seguir ventilando el tema Y Y para no seguir alimentando Como Por cómo se alimentan Finalmente los programas De farándula Entonces Y por respeto a las víctimas Que hay detrás Entonces Y a un proceso también ¿Te preocupaban Tu familia en el fondo? Sí, por supuesto Y Aquí había una chica también Entonces Por supuesto que Es preocupante eso Tú mandaste esta carta Y tengo entendido Que El presidente de la república Ricardo Lago Nacimiento Leyó La carta Y después Él ¿Quién te contó? Te hizo Te hizo llegar Una carta De puño y letra Con su chofer ¿Qué es esa carta? Cuéntame un poco ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Te da a entender? Uy, esto es súper personal Yo no sé cómo lo supiste Pero bueno No, me brindó su apoyo Nomás Sí, sí No, no te voy a decir Específicamente Lo que dice la carta Porque eso es mío Y personal E íntimo Pero ¿Te emociona El tema de que Te haya escrito El presidente Un poco apoyándote Diciendo que Encontra la razón? Bueno, es que yo A Ricardo Lago Le tengo una particular Admiración Y siempre se la he tenido Entonces Claro Y me tocó mucho Compartir con él También en algunos momentos Entonces Sin duda Que sentí Sentí su apoyo Nomás Y yo lo agradezco Profundamente O sea, para mí fue Claro, como una amiga Me dijo Bueno, tienes todo el apoyo Del mundo En ese minuto Cuando Claro Sí Qué lata que se haya Sabido esto Pero bueno Pero está bien Porque es un gesto Muy bonito Además Además tú una vez Dijiste una cosa Que era muy impactante Que quizás lo más grave De cómo se trataba La noticia De tu caso Era que el agredido Sentía agredido Otra vez Claro Es como perpetuar Un abuso De alguna forma Porque no es la manera No es la manera O sea, yo creo Que aquí nos hace falta En Chile Crecer Crecer Madurar con estos temas En la sociedad Entonces Yo creo que eso Hay que discutirlo Siento que es necesario Discutirlo En escenarios Con altura de miras Donde exista un diálogo A la altura de los temas Y a la Porque son temas complejos Porque tú finalmente ¿Cuál es el efecto Que se provoca Con este tipo de Con esta forma De mostrar? El efecto es Que la gente Simplemente se queda Como con el morbo ¿Te fijas? Y queda confundida Y a lo mejor Quiere entender más De qué se trata Cómo yo poder Detectarlo en la casa No sé Entonces Pero finalmente Todo queda confundido Y termina esto siendo Un otro juicio Y eso no es Tienes problemas Con el micrófono Cati Cati Cuando uno vuelve Y revisa un poco Quizás El tiempo La temporalidad De todo lo que pasaba Y uno ve que en ese tiempo Tenías tantos problemas O ocurrían Estas situaciones Y uno Te veía tan luminosa En la televisión Quizás con un grupo De amigos Que comentábamos El tema Decíamos La Cati En esta época Que lo estaba pasando Tan mal Con este tema De abuso Con este tema De una impotencia Tremenda Proyectaba Una alegría Una transparencia Un ángel En la pantalla ¿Cómo podía sostener Ese personaje? ¿Cómo podía sostenerlo? Yo creo que es parte De mi estructura De personalidad No más Del punch Que tengo con la vida De Como tanta otra gente Julio O sea Yo creo que todos Tenemos alguna historia Por ahí Alguna yaya Yo no creo que una historia Sea peor que la otra Yo creo que cada uno Es capaz Cada uno vive Lo que es capaz De soportar Entonces pienso que Y ejemplos hay millones ¿Por qué uno Particularmente Tendría que llamar Tanto la atención? Sí Se entiende Uno se convierte En una especie De mito Aparentemente A lo mejor La gente se imagina Una vida perfecta No sé Pero creo que Más Yo creo que De pronto Es bueno Es bueno Que las personas O las imágenes públicas O los líderes De opinión Se humanicen Un tanto ¿Por qué van a ser Perfectos? ¿Por qué no van No pueden tener Una opinión? Porque tenemos A la misma Presidenta Bachelet Que tiene una historia Dolorosa hacia atrás Y ella sonríe De una forma Que es admirable Y casos como ese Hay muchos Y yo tengo ganas De seguir sonriéndole A la vida O sea Sí o sí ¿Y cómo? ¿Y cómo Se puede tener Esta actitud tan positiva Después De lo vivido Después De 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 En tu núcleo familiar Quizás Recibir una desilusión Tan grande Como Pero tú me estás Hablando en el contexto De lo que salió publicado O de mi historia De tu historia Estamos de acuerdo Que lo que salió publicado Tenía muchas imprecisiones Absolutamente Te molesta que hayas En una historia Que ni siquiera Haya sido La historia Verdadera La historia Real Claro Yo no voy a entrar A explicar nada Porque no se trata De eso del caso Pero sí De pronto Hay muchas imprecisiones Porque hay un afán De sacar La noticia Y que esto impacte Y contribuir al morbo Porque no es más que eso No es más que eso Si no sería Con más seriedad Sería con más investigación Por último Si lo hacen Háganlo bien Te fijas Claro Pero no fue así Bueno Pero es la realidad Y yo creo Y te insisto Pero el tema de tu historia Y más allá de los detalles El tema de tu historia Un poco hoy día Te vemos Y te vemos Tirando buena onda Alegría Con etapa superada Quizás Trenando una obra Y la gente se pregunta En la casa Bueno a mí quizás No me ha pasado nada ¿Cómo ella logra Llegar a En esta plenitud Quizás A los 42 años? Yo creo que tiene que ver Con mi Como te dije antes Con mi Identidad Soy así Tengo un grado De conciencia Más o menos Poderoso Que siempre me ha dicho Es por aquí No por acá De nuevo por acá Y Y porque tengo Tremendas ganas De vivir la vida O sea Esa es una tremenda Diferencia De vivir la vida No de sobrevivirla Quizás lo más notable Es que Vas a estar En una obra De Sarah Kane Una mujer Que decidió Quitarse la vida Y tú con tantas garras Ese es el límite precario En que vivimos Muchas veces Los seres humanos Piénsate ¿Quitarte la vida alguna vez? Estás loco Jamás Nunca ¿No? No Nunca Y ese límite precario O sea Sin duda Que uno ha vivido Situaciones dolorosas Complejas Uno ha buscado ayuda Si uno Yo no soy la superwoman Fíjate que ando por la vida Así Como encontrando las soluciones Bajo las piedras O solo en mi cabeza No O sea Yo He accedido a terapia A los cariños A los afectos Al amor de la gente Y estoy llena de frases Clicceos últimamente Pero es cierto O sea La vida se te va simplificando También Pero un poco Si es uno el que la complejiza Pero un poco O te quedas atrapado Porque Cati Pero un poco ese amor Quizás es el que te hace Seguir intentando en el teatro Que es tan difícil hacer teatro ¿Qué sabes tú? Es difícil hacer No Si Perdón Perdón Soy hombre de las tablas Y no de las tablas del bar Como ya están diciendo ahí Nuestra banda Cati Ya tiene puesta En su pecho La Cati Band A mucho orgullo Nos estamos reivindicando Porque en alguna edición anterior Estuvimos algunos personajes Que no les gustaban a la banda Pero hoy día con mucho orgullo Con mucho orgullo Mira ahí está La banda está feliz Ahora estamos contentos Porque en la calle Están contentos Qué buena la foto Te queremos agradecer Oye pero un momento Un momento Tengo que pasar el aviso Sí Páselo Yo lo voy a pasar Te queremos agradecer Invitar a todos A ver el ansia Que se estrena este viernes El viernes 7 El sábado estoy de cumpleaños Para todo el público que vaya Me encanta El sábado Le cantamos el cumpleaños Feliz Luego vayan a ver el ansia El ansia es una tremenda obra Dura 50 minutos En el galpón 7 Un chorro de emoción En el galpón 7 Viernes y sábado A las 9 de la noche Y el domingo a las 8 Y son solo 15 funciones No más 15 funciones Katy te queremos agradecer Katy me preguntan ¿Estás de novia? Ah Formalmente Eso le gusta Formalmente no Uno no necesariamente Está completamente sola En la vida Formalmente no Pero no sabemos Muchas gracias Katy Un aplauso más fuerte para Katy Nos vamos a ir a ver el ansia Gracias Un aplauso para Katy Todos tenemos que ir a ver el ansia El ansia en el galpón 7 En Chucre Mazur En Bellavista No se lo pierda Bueno Ya me están indicando Yo no sé por qué Cada martes tenemos que pasar Por este suplicio Porque la verdad que a esta altura Ya hago un suplicio Porque en otros programas Mandar a una nota O enlazar en directo Es un orgullo Y la gente se pone cachiporra Y dice Ahora tenemos un contacto en directo ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos ponemos nerviosos Nos cagamos de miedo En buen chileno Porque ya tenemos a Joel Humaña ¿Dónde está usted Joel? Vamos al aire Vamos Buenas noches Rodríguez Nos hemos desplazado Ah claro No tienen los pechos así Para Mariano No es fácil relacionarse Con chicas de su edad No sé que una mujer No se va a fijar en alguien Que tiene unas pechugas Casi tan grandes como las de ella No se ocupa a veces A veces Otros chicos Olvían que se trata de un hombre Y lo tocan Mi mejor amigo me confesó Que las primeras pechugas Que tocó en su guía Fueron las mías Mariano Un joven como cualquiera Con pechugas Del porte de una casa Y así conocimos En profundidad a Mariano Mucho más Que dos senos Maravillosos Joel Humaña Valparaíso Late Night Show 2006 Bueno Ahora pasamos a un momento estelar Porque Nuestros siguientes invitados Están pasando por un momento complicado A pesar de haber ganado Dos mil setecientos millones En un juego Del azar Ellos quieren solucionar Este problema Acá Yo creo que nos han confundido Que el programa para ellos Era el diario de Eva Pero llegaron acá Quiero que Pongamos mucha atención Y recibamos A los hermanos Sangüesa Voy a ser paraíto mejor o no? Paraíto Cuidado 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 Ayúdame Ayúdame por hombre Ahí Ahí Así mejor Pero Págame Discúlpame Discúlpame Bueno Como puedes ver Somos Si No queríamos matar la sorpresa Tengo entendido Que ustedes A pesar De que se han ganado Una cantidad importante De dinero Yo gané ese premio Yo compré Ah no Es de los dos No, no Lo gané yo Ah ya Hecha El señor ganó 2700 millones de pesos Ustedes tienen un problema Si bueno yo a pesar de estar muy agradecido con Dios por haber ganado 2700 millones de pesos Julio Lo único que quiero es separarme por fin de mi hermano pero él no quiere No No me voy a separar Se niega No, no quiere Se niega rotundamente en el encontro ilógico se quiere separar No se quiere separar No lo voy a hacer No seas tonto No seas cabeza boca Separémonos Si pero no peleemos acá Eh ¿Por qué usted señor no se quiere separar de su hermano? Bueno porque soy católico y no creo en la separación Eso Eso es mentira Julio Eso es mentira Es verdad Julio eso es mentira Es verdad Es mormón Es mentira Julio Es verdad Julio Como se nota que llegó el libretista Es mentira Julio La verdadera Mira Julio Julio por favor La verdadera razón Si Por la que nos queremos separar Es que tenemos A ver como te lo digo Nosotros tenemos Un solo peine Julio Entonces tenemos que decidir Quien se va a quedar con el Uff Complicadísimo tener solo un aparato reproductor Si bueno Como Por lo menos tenemos Ah No sé yo Eh Perdón Calderón no te ponga serio Eh ¿Cómo lo van a hacer usted? Bueno Julio yo creo que Me corresponde a mí Quedarme con él No es mentira eso Me corresponde a mí A mí también me corresponde No no te corresponde Me corresponde a mí Pero no perdemos No usted porque No perdón señor Pero no porque usted se ganó el premio El pene le corresponde a usted Discúlpeme Yo quiero preguntar El miembro Julio me corresponde a mí En primer lugar porque está Levemente inclinado Hacia mi lado Alrededor del 85% Está a mi lado Por lo tanto yo tengo La territorialidad del miembro Julio Se podría decir que tengo La soberanía de mi órgano De nuestro órgano en este caso Por eso yo quiero Yo quiero Julio Yo exijo tener la tutela De esto Julio Yo la quiero Además Julio Yo gané Yo gané Tú no ganaste Yo gané 2.700 millones de pesos Y con ese dinero Te pago ya por último Te pago Te pago 100 millones de pesos Si me lo dejas a mí hermano No voy a aguantar 200 millones No quiero plata 500 millones No quiero plata dije La mitad No No quiero Eh Discúlpeme pero Discúlpeme pero Este es un momento Realmente Un momento televisivo Eh ¿Por qué se niega Usted Chaval Porque me puse como En el diario de Eva ¿No? ¿Por qué se niega usted A cederle El órgano al señor? Bueno porque También es mío Julio A mí me pertenece Lo tengo hace más de 30 años O sea Igual tengo cariño Entonces Para mí Realmente es complicado ¿Pero de qué está ahí hablando? Si tú nunca lo has usado Julio Esto es verdad Verdad Es flojo No ha hecho nada Yo siempre El que lo ha usado Sigo siempre yo Julio Bueno Si no lo hay No espérate 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 Déjame decirte una cosa hermano Tú Me has pedido muchas cosas Y yo siempre te las he dado a ti Haz memoria hermano ¿Quién fue el que te consiguió Trabajo en el circo? Conmigo Yo ¿Quién te prestó mi polola? Yo Usa mis calzoncillos hermano Esta es la primera vez Que yo te pido algo a ti Y mira como me respondes Mira como me respondes Bueno Si no lo va a usar los dos No lo usa nadie ¿Qué está haciendo hombre? Si yo no sea Ese idiota ¿Qué hace ese idiota? Casi nos deja sin Él No seas tonto ¿Qué hace comer este? Es una locura Estamos Yo quiero que lo tomen con calma ¿Cómo piensan ustedes resolver este asunto? Una situación bastante penca Julio Estamos ambos muy apenados con el Julio bueno Si tú no te decides ahora Ante la audiencia A cedérmelo Yo voy a tener que recurrir hermano A la justicia Julio yo me he hecho asesorar Por un estudio de abogados He estado conversando con los abogados El señor Tulio Penegas Y don Germán Huaco Ellos han hablado con ellos Y me están apoyando Y dice que tengo todas Todas las de ganar hermano Te lo pido por última vez Piénsalo bien hermano Cédeme tu parte Cédeme tu trozo Por favor ¿Para qué lo quieres Si no lo vas a usar? Piénsalo bien Dámelo a mí Te prometo que podrás venir a verlo cuando quieras Lo voy a cuidar Podrás venir a visitarlo cuando quieras ¿Y los feriados? Los feriados también lo prometo ¿Qué dices? Ya hermano te voy a dar el trozo que quería ¿En serio? Sí Esto es impactante En la tele de hoyo Cuidado con lo que está aquí Hemos sido testigos De un final feliz ¿Para qué pelear? No solo Vilma González puede contar sus intimidades a las 11 de la mañana No solo también A la una y van No hay un contorno a nuestra Muchas gracias Los caminos de la vida ¿El baño? El baño de la gracia Un aplauso más fuerte para los hermanos de la buena Un final feliz Y no encuentro la semilla Los caminos de la vida Bueno Los periodistas a veces corren tijeras Tranquilos los hermanos A propósito de nuestra próxima invitada Que se peleó el trono Todos los domingos Con Raquel Correa ¿Quién tenía el mejor entrevistado? Eran las chicas Superpoderosas Ella llegó a ser alcaldesa de Santiago Hoy día Dirige una escuela Con nosotros María Eugenia Yarsun ¡Bravo! ¡Bravo! Yo tenía el medio chiste de entrar Y le iba a decir Y a usted por años le han dicho la señora del moño Y justo vino sin moño Y viene sin moño Bueno Así es O me dice la señora del moño o la vieja del moño No La señora del moño le dice La vieja del moño era en otro lado Era en este canal Pero también le dice la flaca de Yarsun La flaca de Yarsun La flaca de Yarsun ¿Con cuál se queda? ¿Con la vieja del moño o la flaca de Yarsun? No Prefiero la flaca de Yarsun Oiga, además Muchos se preguntan María Eugenia ¿Cómo una periodista Que cubre política Llega a ser alcaldesa de Santiago? Son las cosas que pasan en la vida Que uno nunca las determina A mí me han pasado cosas bien insólitas Pero una de ellas fue eso Además que fue en un minuto muy especial Que yo lo supe Yo había Era un día lunes El domingo yo había escrito un artículo En contra de la política de gobierno En el sentido De la economía El gobierno Y cuando me llamó El subsecretario del interior De la época Usted dijo Yo le dije Le dije al director del diario Le dije Me van a pegar una Una retada Pero más o menos O sea Me están llamando Tiene que ser para retarme Por el artículo Y el subsecretario Me dice Bueno Me dice Por encargo de presidente Quiero decirle que Él ha pensado Y hemos pensado en el gobierno Que él ha pensado Ya era un tema Ya era un tema Era Pinochet en ese tiempo Era todo un tema Y me dice Alcaldesa de Santiago Y yo le dije ¿Por qué yo? O sea Yo Usted dijo Todavía no se cierran las mesas ¿Qué? Todavía la gente está votando Bueno Quiero decir Que en ese tiempo No se votaba así No, en ese tiempo Como se llama además Los alcaldes de Santiago Siempre eran designados Por el presidente de la república Eran El alcalde de Santiago Y el alcalde de Viña Y creo que también El alcalde de Concepción En rigor Eran todos designados Bueno En el tiempo militar Claro Eran todos designados Todos los cargos eran designados Claro Todos los cargos Pero ¿Le impresionó un poco En ese instante Que el general Pinochet Se fijara en la flaca Hoy al sur Una periodista Pero me puse a llorar En ese mismo minuto Y El subsecretario Quedó muy complicado Porque yo estaba llorando Y me dijo ¿Pero por qué lloras? Yo le dije Porque en realidad Porque si no acepto Me fusila La verdad es que no lo pensé Pero no una vez No, yo dije Por favor Déjeme Ir a Ir a como se llama Preguntarle a mi marido O sea Por lo menos Por la forma No me puedo evitar ¿Qué le dijo su marido? Que es un personaje Me Me echó una Una putera Claro O sea Quien lo conoce Sabe Me dijo Pero ¿Cómo se te ocurre? Dile que no Y yo le dije Que no sé Claro Me dijo ¿Cómo vas a decir que sí? Te vas a meter en un lío Estamos tranquilos Y en realidad Bueno fue Es que yo para mí Los desafíos los acepto siempre No sé decir que no Es el problema Eso dice mi marido Pero una cosa Una cosa es que le llame un subsecretario Y le diga Que sea alcaldesa de Santiago Pero otra muy distinta Es que acepte ser embajadora en la OEA Era todo un tema Era todo un tema Era todo un tema Que A ver A mí las cosas me han pasado Como todas así En la vida Y Y la he aceptado como desafío La verdad es que Lo de la OEA Fue bastante más complicado Y No sé si yo no le tomé bien el peso Yo Además María Eugenia Llega en ese instante Y usted Cuando estaba embajadora en la OEA Ocurre El asesinato De De Letelier ¿Cómo le explica usted a los gringos Eso fue Fue muy horroroso Porque usted puso la cara No solamente De la cara O sea La verdad es que No, no No hubo esta intimidad De acá Está hablando usted más serio No No O sea No solamente Quiero decirte En forma muy clara Que fue muy duro El primer tiempo Antes incluso Del asesinato De Orlando Letelier Cuando yo llegué a la OEA Era primera mujer No había ninguna otra mujer En todo Washington Entonces Era un club de todo Y era muy difícil La mujer Para la mujer Siempre ha sido muy Muy complicado Y bueno Yo creo que a mí Lo que me ayudó muchísimo Fue el periodismo Porque De alguna manera ¿Cómo le explica A los gringos En ese instante De un asesinato Orlando Letelier Asesinado en Washington ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo se podía explicar? ¿Qué podía decir usted? ¿Cómo podía explicar Una cosa En que yo no tenía Ninguna explicación? La verdad es que La explicación que yo tuve Es que era De todas maneras Personas O elementos Enemigos Y adversarios Del gobierno Militar Porque era Era tan salvaje Lo que ocurrió A nosotros Nos pusieron Me acuerdo Policía Especial Una policía ¿Cómo lo ve ahora? Usted es periodista Es directora de una escuela Yo Hay libros Asesinato en Washington Asesinato en Washington Exactamente O sea A mí O sea Como lo supe yo Ese día Fue como a las nueve y media De la mañana En una calle Y en una parte Donde están Todas las embajadas O sea A las nueve de la mañana Es como Como esto Si hubiese sido En No sé Era en la avenida Massachusetts Que es una de las avenidas Principales Es como si hubiese sido Enahumada Por así decirlo O sea Ya una hora De mucho movimiento Nosotros Yo estaba Esperando En el aeropuerto De Uno de los Dos aeropuertos Que hay en Washington Estábamos esperando Con el embajador También Ante la Casa Blanca Que llegaran Dos ministros De Estado Y cuando Yo me enteré Porque al embajador De Chile De Estados Unidos En la Casa Blanca Lo llamaron Y le dijeron La noticia Y era ¿Nunca se le pasó Por la mente Que podría haber sido Agentes del régimen militar? Jamás No, jamás Jamás Y hoy día Tanto es así Que yo Yo como se llama Pedí autorización A la A la Cancillería Para declarar Voluntariamente Ante el FBI Y yo declaré Voluntariamente Ante el FBI Y hoy día Al paso de los años Con la perspectiva Del tiempo ¿Qué es lo que Piensa? ¿Cuál es el juicio histórico Que usted le hace? Yo no le puedo hacer Un juicio histórico Creo que eso se lo hace La historia Pero usted Como periodista Pero o sea Si tuviera que hacer Un juicio Sobre Porque le tocó Sobre eso Diría que fue El peor Desde el punto de vista Bueno Fuera del horror ¿No? Porque es un horror Asesinar a una persona Es un horror Pero desde el punto de vista Político Desde el punto de vista Desde todo punto de vista Me parece que fue Uno de los errores Más grandes Que cometieron María Eugenia Cuando Uno a veces Empieza A A leer Su Su currículum Se encuentra De pronto Con las conversaciones Con Pinochet Y quizás Para Para mucho Un libro notable En la época Independiente De la postura política Que tenga Pero este libro Se fue publicado Después Del gobierno De Pinochet Sí Por eso te digo Por eso Fue publicado después Pero por eso Independiente de la postura Que uno tenga Un libro notable En las conversaciones Que usted tiene ¿Cómo se llega a tener Esa cercanía Esa confianza? A ver Yo creo Creo por lo menos Con toda la gente Que yo he entrevistado En toda mi vida Periodística Que todos me han tenido Mucha confianza Yo he sido Tremendamente Profesional En cuanto a Mi trabajo periodístico Y en cuanto a Todos los trabajos Que he desempeñado He tratado de hacerlo Lo mejor posible Y en forma Muy honesta Y bueno O sea Con Pinochet Yo al principio Como la mayoría Tal vez Con mucho Muy Un poco de temor También Además era muy difícil Hacer las entrevistas Porque uno tenía Como todos los periodistas Teníamos que entregar Un cuestionario Y después Se sacaba la fotografía En realidad Con nosotros Sacaba Era Para la foto Era tres minutos Cuatro minutos Sacaba la fotografía Nos entregaba Y un día Yo hice una Hice un comentario Que tal vez Fue el comienzo De esto Que él me tuviera Más confianza Yo dije Total Dije yo Da lo mismo Que me entregue Si total Usted no lo hizo Esto se lo escribieron Es una lata Una cosa por ahí Y eso Él Siempre después Durante todas las entrevistas Que yo le hice De la primera A la última Que la última Fue antes En todo caso Que él viajara Su famoso viaje a Londres Siempre me sacaba En cara Siempre Me decía Como usted cree Que a mí me hacen Las cosas Siempre me decía Lo mismo Usted María Eugenia Cuando empezamos A conversar Me contó Que su marido Le dijo Cuando era la flaca Voy a ser una periodista No te metas en hueá Le dijo Esta arrepentida Esta arrepentida De haber trabajado Para la pinocha No 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 Fueron 16 años Yo no trabajé A los 16 años Yo fui Tres años O cuatro Pero Había Chilenos Que tenían Que trabajar Y honestamente Yo creo Que hice Lo mejor posible Por este país O sea Por Chile Creo que Di lo mejor De mí Tanto como alcaldesa Como como embajadora Pero ha cambiado Su opinión de Pinochet Con todo lo que ha pasado Últimamente Sí Claro que ha cambiado No quiero tener un juicio Ni lo voy a dar Creo que es la historia La que lo va a dar Yo soy simplemente Una periodista Creo que Falta todavía Seguramente Muchos velos Que desvelarse Creo que Creo que cuando pasen A lo mejor las generaciones Como con otras Con otras figuras Del pasado Histórico De Chile Mario Eugenia ¿Quién entrevistaba mejor Por los domingos? ¿Usted o Raquel Correa? Bueno La Raquel diría que ella Y yo diría que yo No Teníamos una sana competencia Con la Raquel Que terminó Cuando yo dejé De escribir Para el diario La tercera Mis entrevistas Pero Pero siempre Con Con muy buena onda Somos muy amigas Yo la quiero mucho A ella La encuentro Una gran periodista Es una gran amiga También Es una mujer Mucho más Mucho más Más querible De lo De lo Tan seria Severa Que se ve En televisión Ella es un excelente Profesional Y bueno Y es una ¿En qué se parece a usted? ¿En qué no parecemos? En que En que yo creo que Hemos tomado a las dos Con una pasión espantosa El periodismo Como Como el Como el amante Como No sé O sea Yo no sé vivir Sin el periodismo Incluso ahora Que me he dedicado Más que nada A la docencia La verdad es que He hecho mucho de menos No digo las cámaras tanto Sino que he hecho de menos El escribir a máquinas El entrevistar Para un diario Y no sé Tengo muchas ganas De volver De volver a escribir ¿Nunca más la llamaron Para la televisión? No, nunca más Yo creo que ¿Es un cierto veto Contra usted? Yo siempre he pensado Que es un veto Yo creo que hay un veto Doble Voy a ser bien bruja Sí, hazlo nomás Creo que hay un veto Doble Uno de los mejores ¿Ya lo ha sido Lo mejoraste? Tratado de no ser bruja Pero sí, soy bruja Sí ¿Quién no es brujo? ¿Cuáles son esos vetos? Yo creo que es un veto Porque yo trabajé En el gobierno militar Pero también creo Que es un veto Por la edad que tengo Yo creo que hay un veto A la gente De más edad A los viejos Y yo ya puedo estar En la tercera edad Estoy de todas maneras Me gusta o no me gusta Pero sí lo estoy ¿Le gustaría volver a la televisión A entrevistar? Me encantaría No, a mí me encanta Me encanta conversar Lo que tú estás haciendo Me gusta mucho Estaba mirando Cómo entrevistaste A la Caterine Salón Y le sacaste Lo mejor posible Me gusta Marquina ¿Cómo hoy día usted Es la jefa Es la cabeza De una escuela de periodismo ¿Cómo se explica La censura de la dictadura? ¿Cómo se explica A los jóvenes Lo que ahí pasó? Porque fue un gobierno Dictatorial Porque fue un gobierno En que Yo siempre En las clases De periodismo político Les señalo Que hay dos fases En la política La fase arquitectónica Y la fase agonal La fase agonal En que todo es lucha En que cuando Cuando se exacerba Ese periodo Ese periodo Se convierte En una anarquía Que fue Antes del 11 de septiembre Yo creo que Nosotros estamos llegando Ya a la anarquía Porque todos Peleábamos con todos Todos peleaban con todos Y los periodistas También Desgraciadamente En ese momento Nos metimos en un cuento Que nunca debió ser nuestro Pero si uno ve Los diarios de la época Es que Ese era otro Chile Y para ustedes Que son jóvenes Es muy difícil Entenderlo Pero en ese tiempo Era el tiempo De la Era el tiempo De la ideología En que uno Luchaba por ideales Y los jóvenes Luchaban por ideales Y era el tiempo De los partidos políticos ¿Le quedan ideales? ¿Le quedan ideales? Pero por cierto Muchos Muchísimos Muchísimos ¿Estás cerrada A la vida María Eugenia? Tuve una operación Atajo abierto El corazón Dos operaciones Claro Tengo Una operación Atajo abierto El corazón Tengo la La válvula Mistral Me la cambiaron Y también tengo una Yo soy la mujer biónica Una mujer biónica Sí Tengo también la cadera Tengo una tremenda operación En la cadera Ya me han puesto Es verdad que tiene Dos extremos opciones Sí es verdad Es verdad Y Ahora no le llaman La extrema opción Sino que le llaman Los santos sacramentos Y yo lo prefiero así O sea Así a uno No cree Que es la extrema unción No sé Porque ella es como la última La verdad es que No le tengo miedo A la muerte No tengo ningún interés De morirme Eso sí Pero Y pienso todos los días En ella Y pensar en la muerte En este país Y en este tiempo Es muy difícil Porque hay un miedo A la muerte Nadie quiere hablar De la muerte Estamos en una cultura Del éxito En una cultura Desechable En que todo es desechable Y yo creo que no O sea Yo lo que les digo A mis alumnos De repente Cuando converso con ellos Les digo yo Levántense cada día Y cada día Piensen que es un desafío La vida es maravillosa Hay que vivirla Hay que vivirla bien Y esta vida Que ha vivido bien María Eugenia Si pudiera decirme Una cosa De la que se arrepiente ¿Qué me dice? No tener más hijos Muchas gracias En el canal público No todos los días Podemos tener a una mujer Con María Eugenia Yarsun En este sillón Podemos disentir Podemos estar de acuerdo Pero si queremos escucharla Y queremos respetarla Vamos a una pausa comercial Y volvemos con Pánico En un momento de culto Estamos de vuelta En la tele o yo En un momento estelar Antes de ir a nuestro grupo Que cierra Quiero mostrarles Este libro La música Una historia olvidada De Miguel Baquir Este libro Lo voy a promocionar Y le voy a pedir Que le ponga atención Y que quizás lo compre Porque ¿Sabe quién lo escribe? Nuestro camarógrafo El hombre que está en la grúa Un aplauso para él Nuestro camarógrafo Escribe una historia Olvidada De la música clásica ¿Qué me dice usted? No solo de cámara vive el hombre Un amante de la música Que ya tiene un libro Y yo les quiero decir Una cosa increíble Porque el Chapulín decía Que no pande el cúnico Y nosotros queremos Que cunda el pánico Porque aquí está con nosotros La banda del momento Haciendo este programa De culto ¡Pánico! ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está Eduardo? ¿Bien? Eddie Pistolas Carolina Tres Estrellas Que me hace recordar Un vino que hay acá Saltarrita Tres Estrellas Oiga Lo han pasado bien en Chile ¿No? Sí, bastante bien Como intenso Rock and roll Oye ¿Y estas dos tocatas Te las esperaba? ¿El recibimiento de la gente? Bueno Buen recibimiento de la gente Fue algo como muy grato Para nosotros Como que en verdad Fue muy fuerte Y no sé Como que en verdad Entregamos como Todo lo que teníamos que dar Oye A propósito Tienen un Un proyecto con la NASA ¿Cómo es eso? ¿Podríamos ver a Pánico Tocando en el espacio? Grabando en el espacio Bueno En verdad ¿Otra vez? Ah Dicen La gente No En verdad Bueno Es un proyecto Que nos seleccionaron Y es un proyecto De la NASA Con Virgin Que en Europa Es un proyecto Norteamericano Y como que Quieren Van a mandar un grupo A grabar al espacio Con un tema Y bueno A nosotros Como Nos seleccionaron Dentro de la selección Latinoamericana Y Pánico está seleccionado Si Hay otros grupos Está Block Party De Inglaterra Lo que no pudo Fasat Alpha Lo que no pudieron Las Chinitas Lo puede poner Pánico Ojalá Ojalá podamos Es difícil igual Estamos ahí Pero ojalá Oye Te queremos agradecer Por estar acá La verdad que Hemos querido tenerlo Durante todo este viaje Pero sé que han estado En todas Que les ha ido muy bien Y que nos están representando Por allá Por las Europas Como se dice Con mucha garra En un circuito underground Que los lleva a tocar No solo en Francia Sino por todos los países Aledaños Y Eddie ¿Sabes qué? Este disco Subliminal Kill Tiene un single Yo lo quiero mostrar Que se llama Transpíralo Y justamente Vamos a transpirar Ahora todos juntos Porque Pánico Transpíralo Ey wey Oh baby Loving pánico contigo No way Oh Chico I was in a dancing Situation here Oh No flor Would resist my feet Hanging around With loopy Susie And roses También Oh baby Having good time Down Down A barrio central And then I saw you Are so divine What had you do Pompin' Can't say Nothing like me Gonna drink your body Gonna turn you out Won't give you something To shout about Won't bring me all Gonna make me sweat Won't give you a time To talk Yeah Boopy chum Down Let me turn around Stick it in my mouth Gonna go to town We'll be chum Down south Let me turn around Stick it in my mouth Gonna go to town We'll be chum Down south Let me turn around Stick it in my mouth Gonna go to town Transpiral away Transpiral away Transpiral away Woo Transpiral away Transpiral ¡Gracias! 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 ¡Sugira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esc мама! ¡After a la montaña! el espíritu del rock señor el espíritu del rock sí señor el espíritu del rock en la tele yo con edy pistola aquí está el disco de pánico un aplauso más fuerte para pánico que se despiden en la tele o yo no podía ser de otra forma mañana que los fans vayan chau 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 nos vemos transpiren y 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